Saludos fanáticos de las noticias de celebridades. Bienvenidos al canal Rumores de Estrellas, donde nos mantenemos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una noticia que seguramente sorprenderá a todos. Recientemente el aclamado actor Kerem Bursin ha hecho unas declaraciones que han causado un gran revuelo en la industria. En una entrevista exclusiva, Kerem sorprendió a todos al dirigirse directamente a su CEO Estrella, Ande, con un mensaje que ha dejado a los fanáticos con la boca abierta. No te preocupes más por mí, Ande, fueron las palabras de Kerem, dejando a todos preguntándose a qué se refería. ¿Acaso existe algún tipo de conflicto entre ellos? ¿O será que Kerem está intentando marcar distancia de su compañera de pantalla? Recordemos que Kerem y Ande han protagonizado juntos una de las series más exitosas de los últimos años, cautivando a millones de espectadores con su química y actuaciones. Su indudable conexión en la pantalla era tal que muchos fanáticos se ilusionaron con la posibilidad de que su relación fuera más allá de lo profesional. Sin embargo, parece que detrás de cámaras las cosas podrían no ser tan idílicas como todos pensaban. Según nuestras fuentes, la relación entre Kerem y Ande habría pasado por algunos altibajos en los últimos meses. Rumores de roces y desencuentros habrían surgido en el set, lo que habría generado cierta tensión entre los dos actores. Incluso se habla de que en algunas ocasiones habrían tenido que ser separados por el equipo de producción para evitar que los enfrentamientos se salieran de control. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando entre ellos? ¿Será que Kerem está intentando poner fin a esa supuesta amistad? O tal vez, hay algo más detrás de estas enigmáticas palabras. Lo cierto es que con sus declaraciones, Kerem ha abierto una caja de Pandora que todos estamos ansiosos por descubrir. ¿Habrá una reconciliación entre estos dos protagonistas? ¿O por el contrario, esta podría ser la antesala de un distanciamiento definitivo? Algunos expertos en el tema sugieren que quizás Kerem esté intentando proteger a Ande de los rumores y especulaciones que han surgido en torno a su relación. Tal vez él sienta que la atención y la presión mediática se han vuelto demasiado intensas y quiera darle a su compañera un respiro. Por otro lado, también se especula que Kerem podría estar decepcionado con Ande por alguna razón. Quizás haya sentido que ella no ha sido tan leal o comprensiva como él hubiera esperado. O tal vez simplemente haya decidido que es momento de poner distancia y centrarse en sus propios proyectos y objetivos personales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Kerem han encendido todas las alarmas entre los fanáticos. Muchos se preguntan si esta podría ser la señal de que su amistad ha llegado a su fin, o si, por el contrario, es solo un momento de tensión que pronto se resolverá. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha captado la atención de todos los seguidores de estos dos actores. En las redes sociales, los fanáticos no han parado de especular y de intentar desentrañar el significado oculto detrás de las declaraciones de Kerem. Algunos incluso han sugerido que tal vez esta sea una estrategia publicitaria, una forma de generar aún más expectativa en torno a la serie en la que Kerem y Ande trabajan juntos. Otros, en cambio, creen que es una muestra de la honestidad y franqueza de Kerem, quien no estaría dispuesto a seguir guardando las apariencias. Sea como sea, lo cierto es que esta noticia ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Todos están a la espera de conocer más detalles sobre lo que realmente está ocurriendo entre estos dos actores. Manténganse atentos porque en Rumores de Estrellas estaremos siguiendo de cerca esta historia y trayéndoles todas las novedades a medida que vayan surgiendo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle. Y ahora, queridos espectadores, les agradecemos por sintonizarnos una vez más. Esperamos que esta noticia haya sido de su interés y los invitamos a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan sobre las palabras de Kerem? ¿Creen que habrá reconciliación o distanciamiento entre él y Ande? ¿Consideran que esto podría ser una estrategia publicitaria o realmente un reflejo de la realidad? Déjenos saber sus teorías. Estamos ansiosos por conocer sus puntos de vista y poder discutir más a fondo esta fascinante situación. Hasta la próxima, seguidores de Rumores de Estrellas. Sigan pendientes porque siempre tendremos más noticias emocionantes para compartir con ustedes.